Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de esta semana. Bueno, tenemos un invitado de lujo y tengo que decir que lo conozco hace muchísimo tiempo y entonces, bueno, pues esta entrevista como si se le hiciera alguien de la familia porque además me encanta, que nunca esperaba, ¿no? que iba a venir a hablar en los medios, no es una persona que le guste mucho estar así hablando él es más de hacer detrás de su trabajo y lo lleva fenomenal, es un gran profesional y le damos la bienvenida a Juanma Ortega, bienvenido, Juanma. Me alegro mucho que estás aquí, que te lo digo, de verdad. Un placer, gracias por tus palabras y bueno, se ha pasado mucho tiempo, yo estuve detrás de las cámaras nos conocemos del mundo de los medios de comunicación y de la versión de Marbella y bueno, ahora venimos a hablar un poquito de cine. Bueno, llevas tiempo, bueno, tenemos que decir que estás en marketing, ¿no? Sí, sí, estoy llevando marketing, sobre todo marketing online, redes sociales y bueno, ahora estamos con los cines de Puerto Banu, Cines Teatro Goya y bueno, eso, Facebook, Twitter, moverlo un poco, la página web para que la gente se entere de tener un mayor alcance como hoy en día todo el mundo se conecta a internet la gente cuando se levanta ya está mirando el Facebook pues tratar de expresar las películas que hay, los horarios, las promociones que tenemos y todo pues a través de las redes sociales. La verdad es que el Cine Teatro Goya es un cine muy especial porque no es el típico cine que solamente se dedica a proyectar películas sino que el Cine Teatro Goya tiene muchísimas actividades, muchísimas cosas como es todo lo que se organiza de la ópera, luego tiene otras partes que son de eventos es que siempre está en movimiento, yo siempre, el Cine Teatro Goya, siempre estamos escuchando de él es un cine realmente muy especial y con conciencia también de fomentar cultura, ¿no Juanma? Sí, no es el típico cine convencional de película, es decir, hay un... es decir, ahí se hace ópera, se hace ballet, se hace danza, por ejemplo, este domingo que es el domingo, el Día del Padre, el 19, a las 4, se proyecta una ópera en directo desde Moscú que es una danza de tres grandes coreógrafos que se mezclan y bueno, también es otra tipa de oferta a partir de... aparte de las películas pues también, no sé, mucha gente, público muy extranjero también decir que en Goya se proyectan películas tanto en versión original como en castellano porque 50% y 50% porque un montón de público de Puerto Anú, Andalucía, toda la gente y yo animo a la gente a que vaya a ver las películas en versión original porque también, no sé, las voces y todo es diferente y bueno, sí, la verdad también tenemos ahora un... se hacen también documentales de pintores cada mes se hizo Monet y ahora el mes que viene también Chabrol van a hacer como una especie de... es decir, que no eso son solo películas, hay dos estrenos de toda la vida está también ópera, danza, pintura, se van haciendo un montón de actos luego la sala 7, que está habilitada, bueno, tú la has visto que tiene allí para un cóctel arriba sí, fantástico que hemos hecho muchas presentaciones, hemos hecho allí que a veces viene el director a hablar de la película y la verdad que es una sala también muy especial porque también para organizar eventos es fantástica y algunos de ellos los he entrevistado yo, hay algunos que son geniales sí, 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 los silloncitos están bastante bien y bueno, otro concepto de ir al cine, bueno, la entrada, tú la conoces como todo más, es un poco más exclusivo, ¿no? el típico cine como te puede encontrar en un centro comercial bueno, tenemos que hablar de las entradas porque sí que es verdad que a veces pues escuchamos los comentarios típicos es que el cine es muy caro, es que el cine, bueno, el cine es que es magia tú entras del cine y no es ver la película en tu casa ni... no, es que el cine tiene magia entonces desde el primer momento que tú te sientas ahí con tus palomitas, tu Coca-Cola y te sientas ahí en esa pantalla, ve el cine entonces decimos, es caro, pero no es caro porque proyecta una película, vale, es muy costoso y luego las luces, todo, ¿no? sí, hombre, yo suene la gente eso, que el cine es caro pero luego la gente, es decir, en el cine te vale lo que te vale luego una copa por la noche y te tomas tres o cuatro si no pasa nada, o sea, yo siempre pongo ese ejemplo y bueno, también estás pagando un espectáculo tienes un proyector 4K luego las distribuidoras llevan el 60% de lo que es la entrada es decir, que no es que sea todo para el cine es decir, que hay un montón de gente, hombre como cualquier negocio, ¿sabes? y además hay promociones que de eso te encargas tú principalmente, ¿no? de promover estas promociones justo, tenemos promociones ahora que es oferta web tenemos una oferta web que si compras la entrada por la página web te sale casi dos euros más barata es decir, te sale a 6,50 y si tienes tu tarjeta de fidelización de Goya que aparte es una tarjeta para mayores de 65 años para si es un pack familiar es decir, que eso te registras en la página web bueno, es decir, la web cinesteatrogoya.com ahí está toda la información registras tu tarjeta y si compras la entrada por ahí te sale a 5,50 así que ya más manos nos podemos ajustar yo sé que tiene promociones de todo de palomitas, de todo tenía un pack también, ¿no? para niños, para todo si la gente quiere celebrar sus cumpleaños allí que también una buena opción a lo mejor niños que quieran ir con sus amigos también si es un grupo pues se hace un pack es decir, trata de dar facilidades para que la gente vaya al cine y disfrute de una buena película bueno, pues hablando de película ¿qué tal si nos centramos un poquito también en ver cartelera? ¿qué para esta semana va más? cartelera tenemos pues nos entra uno de los estrenos más esperados del año que es La Bella y la Bestia bueno, la versión de Disney que se hizo en el 91 de dibujo pues se pasará a la realidad con Emma Watson y bueno, la verdad que le han dado mucho bombo por redes sociales de Disney es una película muy esperada de hecho Disney ya hizo La Cenicienta y El Libro de la Selva y han funcionado muy bien en taquilla y bueno, la verdad que se espera mucho esta película ya la gente nos ha preguntado un montón por Facebook ya se puede comprar la entrada desde hace dos semanas bueno, y hoy por supuesto que también y mañana y ya pueden comprar la entrada es decir, una película es como un musical del director Tim Condon y bueno, yo creo que va a funcionar bastante bien en taquilla animar a todo el mundo a que vaya la tendremos en nuestra sala 4 que en nuestra sala tiene un proyector 4K el sonido es fantástico y la tendremos en versión original y en normal la verdad que es una película bueno, luego veremos el tráiler una película bastante animada aparte puede ir tanto más pequeños como familias enteras es decir, una película para todos los públicos la verdad es que yo la primera vez que vi La Bella y la Bestia me quedé impactada los efectos especiales que había y bueno, tú sabes que bueno, es una película que decimos eh, tú has mencionado que es de Walt Disney una película que parece que es infantil pero personas adultas hay malas personas pues que como vosotros tú que te gusta la informática o el cámara y tal pues es una película que te engancha a todas las edades por los efectos especiales que tiene esa película yo es que de verdad que alucinaba claro, imagínate ahora en la versión real sabes, ver a la taza hablando o el candelumier que hace como el candelabro es decir, ya los efectos y más hoy día que ya tienen todos los efectos las voces y todo la verdad que que es un espectáculo verla en el cine no es lo mismo verla en casa luego cuando salga es decir, la ves en el cine te envuelve más la sientes más sonido y todo es una pasada el sonido además la sala 4 tenemos el proyector 4K que es el único en Andalucía es decir, que da una calidad de imagen y sonido única y la verdad que sí, como la película también tenemos la de Kong que se estrenó el viernes pasado de la nueva versión de King Kong que son películas de acción y aventuras que son muy entretenidas pero son para verla en el cine claro, bueno yo vi hace un poco la de Leon que me dice es muy triste ¿no? la verdad que es muy triste pues me encantó me encantó y la recomiendo me gustó muchísimo te lo he visto también es triste pero no es triste de que te quedan mal es triste de felicidad ¿sabes? sí, sí el final es muy emotivo la verdad que bueno, también está basada en hechos reales y una película así yo la vi también la semana pasada y muy muy buena bueno, como todo todo el mundo está esperando que proyectara La Bella y la Bestia que ya se estrena por fin en los cinesteatros Goya ¿qué horario tiene? ¿con qué horario? pues el horario tenemos desde las 4 y media 4 y media 6 y media 9 y media es decir, hay horarios no hay es decir, como mucho entre sesión y sesión hay una hora de como tenemos 7 salas más o menos organizado como es un gran estreno es decir, que no hay problema de todas maneras en cinesteatrogoya.com que se metan ahí al momento seleccionan la película que quieran le vienen todos los horarios y es muy importante la gente que compren la entrada desde la página web porque se va a ahorrar un dinerito lo pondremos en pantalla y lo trae pero vamos lo vamos a poner en pantalla la página web para que nadie tenga duda de lo que a la hora de escribir o que se mete en la web muchas veces en la web ponemos cualquier punto cualquier coma cualquier cosa más y ya no entramos ¿no? sí, lo pondrá cinesteatrogoya.com ahí entra y te vienen todas las sesiones y lo ponemos en pantalla está todo estará puesto y nada viene todo muy clarito tu sesión tú ya tienes tu entrada directamente luego no tienes que hacer cola y nada disfrutar de una buena película una película comida de todo que tenéis de todo en el cine sí, sí es increíble perritos verí hay una señora con un perrito caliente y una copa de vino y digo pero que graciosa si aparte al lado de las palomitas eso tengo una especie de barra y mucha gente se toma ahí su copita de champán que también se sirve hay también las palomitas que están riquísimas hay nachos hay perritos calientes es decir hay de todo para que la gente ya se va claro es que si tú entras a la 8 alguna película que a lo mejor es a la 8 pues no tenemos todavía hambre porque hemos comido hemos almorzado muy tarde y a la 8 todavía pero una película que empieza a la 8 termina a las 10 o 10 y algo pues ya ¿dónde vas? pues mira ya me tomo aquí algo antes ¿no? mientras que espero no sé qué está muy bien cuando tenemos ópera ballet y danza como suelen ser espectáculos que duran unas 3 horas a la mitad se hace un descanso y se pone allí como un aperitivo con una copa todo está incluido en el precio y la verdad que va un montón de gente en muy buen ambiente bueno la media de la edad la gente que va a la ópera y danza es mayor pero bueno que está bien se monta ahí un ambiente con su sándwich viene un catering de una chica que lo hace todo muy rico y se hace un descansito en la ópera y la danza de unos 15-20 minutos y eso va a ir incluido en el precio en el precio va a ir incluido y ya la gente se va a cenar allí o merendada este domingo es a las 4 pero suele ser a las 8 y bueno también pueden ver toda la información en la página web en la página web todo informamos de todo y además que la llevas tú ¿no? personalmente a la página web luego también en Facebook también están todos los eventos puestos Facebook tiene más movimiento también que es facebook.com barra cines teatro Goya y nada seguir la página y también ahí se van poniendo promociones vamos haciendo sorteos vamos ahí haciendo para que la gente también se anima un poquito a participar a través de las redes sociales pues el que no está apuntado ya apuntarse desde ya que no perdáis ninguna de las oportunidades ya verás que también que una mención a José Jaime porque una persona que también se presta a todo cuando se le pide algo para beneficio de alguna asociación y tal es el primero en decir sí aquí estamos y venga y ayudamos creo que precisamente la película Lyon un día fue ¿no? sí, sí la película Lyon es un precio único de 5 euros que va a beneficio de Despertar Sin Violencia y bueno la verdad que sí cada vez que haya también ha venido la de 100 metros fue la asociación de Closix Múltiple también se hizo un pase solidario y también tratamos de ayudar un poco a las diferentes asociaciones y eso la de Lyon todavía sigue y es un precio cerrado 5 euros solo para esa película en español y bueno va también a beneficio de esta asociación que colaboramos bastante con ella estupendo y bueno yo siempre cuando voy a ir al cine también nos observamos que pone próximamente ¿nos puedes hablar de la próximamente o todavía es pronto para hablar de próximamente? la película sale no, sí pero bueno viene Fast and the Furious que también es la de Rápido y Furious la parte 8 que es el 14 de abril que también es un estreno pues llevan 8 partes imagínate el tirón que tiene están aprovechando que son sagas que le gustan mucho a la gente joven adolescente y esa es la que tenemos en mente que ya está las entradas también a la venta de hecho salieron hace poco para quien las quiera adquirir y esa película la verdad que también he esperado mucho de ella que sea buena en taquilla también es cine de acción de carreras de coches pero bueno la verdad que se ha echado el ligerón han hecho algunos fichajes vin diesel y bueno a ver que tal funciona pero yo creo que va a ir muy bien también eso para el 14 de abril tenemos que montarnos la agenda que no se nos olvide nada porque hay cosas muy interesantes y fijaros que Marbeas que parece que es una ciudad que solamente vive en verano pero que no es así que hay muchos espacios culturales ahí está el cine todos los días hay muchas cosas bonitas que podemos hacer otra cosa que quería preguntarte antes de que te vaya Juanma es que también me pregunto a la gente muchas veces por el cine matinal el cine de la mañana no sé si se siga haciendo se siga haciendo sesión matinal y son los domingos a las 12 no están todas las películas a las 12 pero la mayoría sobre todo las que son más infantiles para que la gente que tenga un plan por la mañana que vaya con los más pequeños cosa muy importante que preguntan también que es el tema del parking es decir tú con tu entrada tiene tres me olvidaba también o sea que la gente tres horas de parking tres horas de parking gratuito con tu entrada es decir una película dura más de tres horas es decir que te sale el parking gratis está en el parking Saba donde está la plaza Antonio Banderas metes tu coche tranquilamente luego con el ticket te dan uno con tu ticket de tres horas y eso que también que te ahorra que es comodidad el parking está a 100 metros del cine yo creo que después de esto no parece que nadie que el cine es caro Juanma sí de una cosa y otra tratamos y bueno sobre todo eso el tema del parking mucha gente pregunta porque pero bueno sí entre el parking la oferta web las diferentes promociones que hacemos no sé animar un poco a la gente también a que vaya al cine que haga un plan que es lo que tú dices parece que Marbella solo se vive en verano y hay planes en verano y hay un montón de cosas que hacer a lo largo del año por supuesto que sí pues muchísimas gracias Juanma por haber estado aquí gracias a ti Elena por invitarme por haber dedicado tu tiempo tan valioso que tienes que estar ahí siempre haciendo cosas y bueno pues yo sé que desplazarte venir, aparcar todo eso cuando uno está trabajando pues la verdad que es un poquito de esfuerzo pero que te lo agradezco mucho no, pero está bien aparte vendremos vendremos más veces eso espero que ya te has perdido el camino hablar de los estrenos lo que nos vaya viniendo y bueno podemos venir cada cierto tiempo y así vamos valorando viendo las películas y a ver qué tal pues yo de verdad os agradezco tanto a ti como a todo el equipo que formáis Cine Goya en Puerto Banús siempre la atención que tenéis con los medios que siempre sois muy cordiales con nosotros de informarnos si necesitamos algún cartel sois los primeros en decir toma ven por él siempre habéis estado siempre pendiente de los medios y da siempre la comunicación de todo lo que hacéis con los colegios también las proyecciones de películas valores que me parece también algo muy grande Cine Valores también se hace de hecho ahora se ha terminado justo ha terminado justo ahora la semana pasada y sí tenemos allí todos los colegios por la mañana por la semana lleva ya años haciéndose que nosotros digo somos repetidores siempre repetimos porque siempre estamos ahí cuando hacéis algo así que de verdad muchísimas gracias y a todo el equipo de Cine Teatro Goya de Puerto Banús y que te esperamos próximamente como en el cine próximamente próximamente con nuevos estrenos a que nos informe y eso y eso que ha mencionado la película pues que siempre tiene mucho que ver también los títulos yo una película muchas veces como un libro nos fijamos muchas veces en el título pues ese título parece que está bien lo primero que entra por el ojo el cartel el título y bueno también ya luego el reparto es un que vaya pero bueno siempre tratamos de traer películas más de acción algunas más para pequeños también siempre hay algunas terror y de todo para todos los gustos que no sea siempre el mismo tipo de cine pero bueno muy bien muchísimas gracias a ti Elena hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas